muy buenas tardes bienvenido a la entrevista al día aquí en lancelos televisión hoy última entrevista en clave electoral la verdad que ha sido una campaña larguísima y la verdad que muy intensa interesante también sobre más interesante va a ser la noche del domingo de este domingo 28 de mayo en la que bueno todos los lanzaroteños estamos llamados a las urnas al igual que el resto del país y en la que espero que lo sigan a través de lanzar la televisión que estaremos trabajando hasta tarde hoy vamos a tinajo y vamos a hablar con el alcalde de tinajo por unos días lleva muchos años por unos días y se presenta a la reelección en este caso estamos hablando de jesús machín candidato de coalición canaria la alcaldía y bueno vamos a hablar también porque porque hay de todo hay campaña ha habido alusiones vamos a ver qué opinas es un machín de todo esto jesús qué tal cómo estás pues muy bien 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 aquí ya en la recta final de último día de campaña de mitin y bueno yo ya terminado en tinajo terminé anoche el cual felicito a mi pueblo por lo que estuvieron ahí y todo el apoyo que he tenido y sobre todo que hoy es el cierre pues aquí en la capital en arrecife no entonces pues tendré que estar aquí por obligación claro que sí hombre tú eres peso pesado cuántas 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 campañas electorales cuántas elecciones estás presentado una cosa increíble presentarme de alcalde me presentaba cinco y ésta seis cinco ya tengo ganada y ésta seis que también tengo la confianza que la voy a ganar porque yo soy un comodín y algo de cada de garantía para el pueblo mi forma de hacer política tratando de tenerife llevaban desde el ochenta y pico y en tenerife tenemos a que yo conozca un gran amigo también en el partido socialista pero muy bueno pero muy buena persona ignacio ignacio de la matanza dice le hicieron un artículo en el país vota ignacio ya como que todo el mundo como vota sus o no más o menos más o menos yo también me copio de las personas las cosas buenas no se preocupa mucho por su pueblo y vive para su pueblo tendrá lo que hay que hacer en política me imagino que sí la política se llama la política todas las llamadas hombre no se me escapa mira yo puedo tener que no me dio tiempo de estar anoche hoy puedo tener 500 whatsapp sin contestar y todo lo que tiene el teléfono te llaman por una cosa para la otra tal para todo lo mismo que te llaman pero si mira que no me hace sobre suficiente que no tengo agua que no tengo luz ayer una cosa curiosa me llama una señora que no tenía luz de la noche señores con el mamá ante la llamo y por lo que yo la señora iba en otra de fuerza política y yo no lo sabía que allí lo tenía bien dice y qué tal cómo está jesús no es de tinaja nativa y me dice no no pero si tú vas a ganar de usted me va a votar dice no no pero tú vas a ganar igual de los contrarios en lo mismo pero te gustaría que hay que votar a ella también lo que su corazón sienta bueno verdad esas son las cosas de la democracia bueno ultimando también esa estará acostumbrado pero cuando lleguen unas elecciones no sé si se tiene que atar las cosas como alcalde porque no dejas de ser alcalde hasta hasta que bueno hasta que se vuelva a ser reelegido o que se ha elegido el cambio no yo atado no tengo todo como es y como yo hago las cosas correctamente yo soy el alcalde en canarias lo digo en afecán y no se lo creen que nunca he levantado un reparo excepto una vez que no me acuerdo si no quedó muy claro cuando estaba la secretaria es falada y secretaria de interventoraría acumulado en tinajo no tenía secretario no me acuerdo a poder pagar al personal no me acuerdo bien pero yo nunca levanta un reparo nunca levanta un reparo nunca he hecho nada con el informe en contra o sea que puedo dormir muy tranquilo mi vida sin ningún problema vale no esto lo digo para que me hables como alcalde muy brevemente porque no te quiero quitar tiempo porque es una campaña es una entrevista también electoral por los días los actos del día de canarias que siempre mancha blanca como el repicentro eso lo vamos aunque el pueblo de tinajo si se dice que no se va a equivocar pues si se equivocaría el pueblo de tinajo no no pasaría absolutamente nada porque está todo programado están los datos programados empiezan el día empiezan pues el fin de semana del 27 28 el día 30 es muy contento este año porque ha vuelto otra vez el memorial a feliz morales el gran concejal que estuvo ahí ese campeonato de bola de canarias vamos está organizado el planificado invitar a todo el mundo funcionan las cosas como otros años soliciten meses y que entra en concurso habrá parranda música canarias por la mañana pues montaremos una serie de están para los negocios del pueblo sea todo organizado y planificado sin ningún problema pues el mejor día de canarias la esencia de canarias está en la plaza de los dolores ya no es sino el marco incomparable que es la virgen de los dolores el santuario y la plaza es la verdad que yo he ido algunos años y se pasa bien venga vamos a cuestiones que seguro que te interesan hablar lo digo porque lo decía en la introducción ha habido alusiones alusiones al alcalde de tinajo lógicamente de parte de la oposición y de los otros candidatos no en este caso es un poco que los problemas del agua desde el ayuntamiento no se ha hecho mucho por solucionarlos miramos lo peor que hay que hacer en la política es ser demagógico y faltar a la verdad no contar la verdad y alguien cree que la gente tiene todavía otra gente es tan ignorante o los tratan como ignorantes que no saben interpretar las cosas lo saben perfectamente vamos a ver lo del agua lo de lo que nunca tenía una oposición nunca he tenido una posición tan negativa incluso para intentar hacerme daño a mí descalificando hasta mi pueblo nunca la he tenido se me ha quedado sorprendido yo sinceramente puedo nombrar aquí la oposición anterior a estas dos candidatos a estos dos cabezas que están ahora y los que estaban el año pasado yo he hecho de menos solamente discutimos algunas cosas urbanos con nicanor discutimos pero cuando nos sentamos a hablar y vamos a trabajar para el pueblo todo un equipo y yo he echado de menos la política que ha sido urbano el partido socialista y gasiánica no lo he echado de menos he echado de menos sinceramente recuerda usted los semáforos vamos todo el grupo al cabildo a defender guitarra los perdón los radas de la montaña de perdón la montaña del fuego los radas de tinguatón un montón de cosas más pero mire quién quién estaba de consejero en el cabildo del 2017 pues entró 2015 2019 coalición canaria ya no lo llevé este señor en mi lista porque yo no quise llevarlo en mi lista porque yo soy una persona seria honesta y transparente y la gente está a mi alrededor tiene que ser exactamente igual y entonces claro en lo mal cabildo en el cabildo presentó el proyecto con los problemas que había del agua en tinajo porque decían que había agua suficiente cuando cerraron los depósitos tiene los cerró el partido socialista y el pil en aquella época fíjate entonces claro yo presentó el proyecto 2017 un proyecto un millón 50 56 mil euros hablo con el consorcio lo planteó él como consejero que moviera el tema todo el presidente y al final no hizo absolutamente nada por eso vamos hablando de antonio morales si antonio morales no no yo es que no quiero nombrarlo pero bueno el espectador tiene que saberlo tiene que saberlo sí sí fue consejero cabildo vale eso quedó ahí pasó exactamente con el proyecto regadío tengo que agradecer a paco fabelo cuando fue presidente perdón cuando fue consejero de agricultura como fue antonio morales paco fabelo muy un montón el proyecto regadío lo movió nos entrevistamos con el propietario llegamos a un acuerdo y como cualquier documento terreno que no tenga una escritura pública pues con expediente dominio se hace lleva un proceso y se puede hacer perfectamente por otro día me decía usted una entrevista día que había firmado cuatro apeles en cuatro años un consejero un consejero firmar cuatro pero un consejero es una vergüenza en ese caso era consejero no ha habido preocupación el problema del agua para no ha habido agua en tinas se llama antonio morales y lo hago si claro el problema de no tener agua en tinas se llama antonio morales pero estos últimos cuatro años él no ha estado y dijo no 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 pero perdón se había seis de esos principios es verdad que este cabildo también ha tardado mucho tiempo no este cabildo el consorcio por eso el consorcio se cercano cabildo tiene 60% tiene más mayoría que nosotros se ha tardado mucho tiempo pero pasó la pandemia que da una excusa entre comillas revisión de precios de un millón 56 mil pasa un millón 600 mil ahora está concurso y ya está concurso porque he tenido que moverme con la interventora que hace falta el informe de intervención la fiscalización y cuando fui hablar con la señorita o señora rosa linda me atendió de maravilla me agilizó funcionó y también me hablar con el jefe de la oficina técnica había otro problema y lo resolví y ahí salió todo extinga buena voluntad la que pasa es que también la interventora también es que las cosas y la interventora había informes ya desde 2017 informe de medio ambiente informe patrimonio informe de biodiversidad un montón de cosas y volvió a pedir informe de nuevo tuvo que moverme en todos los sitios agradecido de ricardo de patrimonio agradecido del viceconcedero del gobierno canarias que les pedí me agilizaron eso si uno se mueve no consigue las cosas pero eso lo podía haber hecho el consejero no estaba en el cabildo pero no se hizo y que el problema del agua ha sido él y la tardancia que ha habido con la pandemia si no hubiese salido mucho antes el tema y el proyecto regadío han jugado muy mal muy sucio con la gente o sea ese proyecto se aprueba en el 2018 en el cabildo y él lo sabe él lo sabe y se aprueba con pozo filtrante luego que lo cambia son los técnicos de la consejería porque salió un difusor nuevo que no que eso era impacto cero y el difusor ese esparcía mucho la sal y lo cambiaron al criterio de ellos y yo les dije a ellos ese difusor ahí no lo pone si usted quiere hacer la prueba se van a otro sitio a otro sitio mucho más lejos le salía muy caro y yo lo quiero por su filtración movilizaron la gente tomó como esto manda el perro yo me reuní con los surferos cuando los recién la reunión del gobierno cuando me invitaban cuando no no bueno ahora que se presentaba esa hora viene por el por europa por españa y por el gobierno de canarias y cuando me reuní con ellos lo que diseñó tenga la comercialidad que aquí no se va a ser emisario nunca porque yo no lo voy a permitir efectivamente pues ahora ya se le ha dado permiso la autorización y la cooperación están haciendo las catas ya en la trasera del albergue un terreno que tenemos ahí para el pozo de filtración que se puede hacer lo que pasa es que querían hacer la prueba en tirado pero la quería hacer el gobierno de canarias no la quería hacer yo y de hecho mis palabras cuando sale y digo que va a modificar el proyecto sale el señor marco hernández intenta déjame en ridículo y que en un ridículo fue él porque decía es que el desconocimiento un proyecto no se puede modificar eso se puede modificar en todas partes del mundo tú como prevista lo sabes y sale ángel víctor diciendo pues yo me hago eco de las palabras del alcalde y la presidenta también o sea que al final el que ha hecho el ridículo ha sido el señor marco hernández ha mencionado el albergue el albergue en qué situación se encuentra porque ha reclamado por activo y por pasividad y ni desde el cabildo ni del gobierno de canarias te han hecho caso alguno el albergue el albergue ha habido una pasividad porque quién son los tutores de los menores de la dirección general del menor ha habido una pasividad y una comodidad y una deja desde mi punto de vista porque porque cuando esto se pone se pone en el 2010 y 8 18 se pone en 2018 era un tiempo temporal avanzado al final después de septiembre lo que fue y decía el presidente decía pero esa inés que lo iba a poner porque el metro sitio lanzarote por la de por la gran invasión que había de la emigración entonces vale pues yo dije bueno la propiedad del ayuntamiento pero está el ahí registrado a nombre del ayuntamiento la propiedad del ayuntamiento pero está cedido el cabildo está registrado entonces lo tienen ellos en su poder bueno pues es provisionalmente si digo sí pero aquí que venga el presidente del gobierno la consejera que se llama cristina valido de esa época y pedro sanginés y la consejera que era el pp en aquel momento que era maite corujón y fueron arriba y yo dije yo si ustedes ponen la policía canaria aquí las 24 horas fernando lo voy a aceptar porque yo no voy a estar no soy xenófono y racista hay que una solución pero esta no la solución bueno pues en lo que queda esta legislatura te vamos a poner la policía canaria las 24 horas se cumplió se puso la policía canaria las 24 horas después qué pasó pues después lo que pasó fue que cambió de gobierno quitaron la policía canaria quitaron los seguritas queda un poco la desbandada tuve colaborar mucho en ese albergue en llevar pues más mesas de ping pong para que tuvieran ciento y pico personas ahí dentro herramientas de nariz para que hicieran cosas y lo saben los técnicos ahí lo visto todo el mundo por navidades le visitaba y tal pero qué pasa que ya últimamente se fue creando ahí una crispación entre unos otros y ha habido mucho pero no sólo este esto hace esto se ha actuado ahora la época que estamos y que es un tema que ha sido viral con las redes pero había muchos problemas en la santa no sólo este sino personas con cuchillos del albergue desafiando a la gente la santa pleitos robos estrozando el agua varias veces claro ello el compromiso era que lo quitaban lo más rápido que podían si era posible antes de las elecciones ya no lo quita ante la elección espero que el nuevo grupo de gobierno otro otro incumplimiento totalmente y deja de digo deja de porque a lo mejor ni el presidente del gobierno sabe lo que tiene que estar pero la dirección general y cabido se deberían coordinarse los responsables entonces por lo tanto yo espero que a partir del día 28 mañana empezado mañana perdón ya el partir de 16 17 va a tomar posición los nuevos grupos espero que me los quiten inmediatamente y si digo una cosa espero que no me quiten la policía canaria en estos días pues se van a ir de ayer hice otra gestión lo han quitado desde el incidente no 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 van a llevar hasta una semana más pero espero que tomen las decisiones quien tenga que tomarla y que la policía canaria está hasta que se lo lleve y si no se lo llevan a otra isla otra comunidad que los repartan en los siete ayuntamientos y me hablo al ayuntamiento de tía que va de rosita el de san bartolomé el de teguise y haría y compartirlo entre todos y me tocan tres pues yo lo cual aquí un apartamento y si tendrá que tener que poner unos pedazos y ellos no tienen ahora todo en tinajo no tiene aguantado demasiado tinajo ha sido un pueblo solidario la santa se merece un recorrecimiento internacional pero no sólo aquí hay que repartir por canarias y por la península por las siete islas las comunidades siete comunidades y chicos y tinajo no se puede hablar de ese tema para sobre las cosas vamos a otras cosas que se nos va el tiempo pero sí que me comprometo que el albergue estará los primeros meses del año gobierne quien pero con la coalición canarias y buena coalición canal primeros meses meses del año es perdón primeros meses y yo espero que para dolores no esté ya este tema resuelto vale otra de las cuestiones que la oposición te ha dado a decir caña para ser una manera el plan general la verdad que mucha gente dice pero si eso tiene ojo es un manchín tiene mayoría absoluta como no saca el plan general pero es que es que este señor no es capaz ni de pasar por el ayuntamiento unido ferni informarse en el tema jurídico en informarse no tiene la menor idea por no decir puta idea va a ser más de morales y lo digo porque me molestaba se lo dije aquí en el debate más un plan general con la ley de 2017 el suelo un plan general cometido con plan general de 2004 2004 un plan general no hay que adaptarse a la ley incluso no te lo dejan adaptar a la ley con una modificación puntual tienes una modificación completa pero cuando es el padre tinajo para adaptarlo a la ley y hacer un miente sabe cuánta licencia hemos dado ese señor a don antonio morales que engañan a la gente es cuánta licencia se han presentado el ayuntamiento tiene más de 200 a día de hoy sabe cuántas tienen ya preparar con licencia una 140 y en los próximos días se darán otras 20 más o sea más de 160 licencias dada que eso hay algunos que han renunciado porque con la crisis también se para un poquillo el tema pero yo creo que muy pocos municipios que no es turístico a viviendas de vecinos mayormente de vecinos alguna poesía de fuera también compran muchos solares hemos dado no han presentado más de 200 en estos cuatro años y hemos dado más de 160 licencias y el plan para este amigo no pero el plan está en vigor el plan sólo hay que adaptarlo sólo hay que adaptarlo sólo hay que modificar las unidades de actuación porque ante la ley era el gobierno hacia los planes generales y te ponía unidades actuación sólo urbano no consolidado era para que recuperar al suelo los ayuntamientos yo no quiero recuperar suelo para los ayuntamientos si algún equipamiento habrá que hacer y eso pero eso es ya se está trabajando ya hay una unidad actuación que se va a reunir en las próximas semanas seguramente la de la laguneta la de la santa y otra más nueva en la santa que viene un empresario que estaba interesado en desarrollarla pero vamos a intentar modificar o dividir todo lo que nos permite la ley vale vamos a otro tema para final funciona perfectamente vale tema cómo encajaría ahí las 60 viviendas que quieren hacer el otro día alguien me decía que dice que lo explique bien suso porque yo creo que intervención eso no deja las competencias de viviendas son del gobierno de canarias un ayuntamiento no lo puede hacer se puede hacer o no se puede hacer se puede hacer lo puede hacer tinajo y cualquier ayuntamiento tienes que crear un ente un ente dentro del ayuntamiento una sociedad dentro del ayuntamiento que lo que te lo permita la ley yo cuando hago todos estos pasos los hablo con mi secretario interventor tesorero que para mí es el mejor y digo que el mejor tanto lo critica la oposición a veces que no le da los papeles no no es que el partido socialista preguntó a al consejo de canarias de balón a la transparencia que le diera la documentación de tinajo y de lo que eso no tienen momento tienen por qué hacer ni obligación pero mire vamos a ver yo no voy a aplicar la yo no voy a esperar por el gobierno por lo hago más nunca yo no voy a esperar por el gobierno por supuesto que no yo voy a comprar suelo lo tengo palabrado suelo urbano donde sería no van a ser en un sitio solo habrán en la santa habrán en tinajo habrán en mancha blanca habrán en la vegueta vamos a distribuirle para que todo el pueblo tenga una comodidad especial vale si es verdad que es la unidad de actuación de la santa la desarrolla esta empresa podemos llegar algún entendimiento haremos un grupito y vamos a hacer vivienda mínimo 60 vamos a hacer de un dormitorio dos dormitorios dormitorios pero para alquiler pero viviendas públicas no viviendas de protección porque si espero por el gobierno que me ayude me muero y da vergüenza lo que ahora vengan a ofrecer tirando el dinero del partido socialista a nivel de españa y de canarias ofreciendo vivienda llevan cuatro años no han hecho nada es una vergüenza pues yo le voy a demostrar al cabildo y al gobierno que se pone a hacer viviendas públicas financiadas sin el ayuntamiento poner un duro con un crédito bancario que plazos te voy a decir las aulas 60 en los cuatro años no digo el plazo yo calculo que como mínimo como mínimo en finales 2024 por ahí algo porque ya se nos va este año prácticamente ahora mismo entramos en fiestas en julio en verano yo espero que para 2024 ya haya algo hecho ahí vamos a dar por ello hay que quedar un lento importante pero eso es importantísimo y unos precios estudiados muy económicos una vivienda de un dormitorio 200 y pico euros una de dos costaría sobre los 300 no llega y la de tres dormitorios 300 y poquito o sea y no voy a intentar hacerlo no un bloque cuadrado quiero hacerlo tipo la residencia de tinajo tipo apartamentista por cierto la residencia tiene que devolverme la que es mía que es de tinajo la pagó tinajo y la hizo tinajo bueno vamos allá ya estamos terminando tema tema de la campaña sesión de dolores corujo que al final le ha entrado no sé si unos nervios no se sabe bien parece que la campaña estaba era placentera pero no sé si hay novedades en tinajo sinceramente en tinajo he visto unas actuaciones que deja mucho que desear la política no puede ser tan sucia tantas veces ellos o ellas se creen que van a conseguir más votos por cambiar cosas que estén concertadas ya o actuar en contra de engañando a la gente le hablo un caso de tinajo y el caso que salió en tenerife del conflicto ese del campo de fulbo que si quería entrar por la puerta y eran los dos del soe por lo que veo pues uno era asesor del presidente decían y bueno pues me pasó un caso en tinajo ayer que me poca vergüenza tiene sí sí pero tanto lleva no hombre no llegó a ese extremo pero engañaron a la gente a mí que se ríen de mis vecinos sea quien sea me da de pena porque está con la polémica de la visera del campo fulbo la visera campo fulbo está hecha por una proyectista de tinajo que se llama elena cabrera hija de un gran socialista que en paz descanse de tenerlo y dios lo tenga la gloria de juan jose cabrera hecho el proyecto de la visera visera moderna actualizada y no nos cuesta tanto dinero como la que algún día y hablaron algunos que lo hizo el cabildo el proyecto hace un montón de años pero será nefacto y erróneo bueno pues con eso el otro día es un acto en tinajo también me da mucha vergüenza que se reúna la candidata socialista que nunca va a los colegios normalmente reunirse en la la consejera que la llamé como no la arma que juega esta gente si el que lleva educación soy yo en el ayuntamiento si yo soy el alcalde lo más lógico que me invite a ver qué les hacía falta en un día de acto de clase eso es lamentable y penoso es una vez pero lo del campo fulbo fue peor se realiza la semana el juego de pelota a mano en mancha blanca me dice el director que la estaba organizando bien pues me llama también la directora mire y nosotros no estamos invitados y eso lo organiza él pero bueno al final creo que estaba el gobierno canarias el señor este que está directo final vino aquí y van a una hablan con un con el presidente del club presidente le dijo que no tenía por qué abrir la puerta campo fútbol porque no era nadie en ese momento no entonces por lo que veo después va y le dicen al otro chico mira que lo sabe el concejal lo sabe el algún directivo lo sabe el concejal lo sabe el alcalde que nos abra la puerta campo fútbol pasése una foto tienen poca vergüenza no seguro de la gente el otro día había un acto el jueves pasado cuando vino el señor pachi lópez había un acto en tinajo el partido socialista en el salón social tuvimos que suspender las clases la de la chica suspendió las clases porque había un acto pues como vino el parte del señor pachi será para hacer la foto pero creo para otra cosa el señor no voy a traer nada aquí pues suspendieron el miércoles siguiente me llama begoña por la tarde me dice oye qué pasa que tengo el salón mira pues yo no yo no controlo eso yo no lo sé no porque la culpa es de la chica no sé cuándo sé qué bueno pues al final digo mire mi vida yo lo soluciono hablo con la chica habló con la monitora con la monitora 74 niños y luego suspender las clases de los mayores porque él se suspendió el día que lo iban a hacer lo cambiaron y luego suspender dos veces las clases los niños a fuego de político no y luego la difamación que hacen por ahí lo que habla él tiene una cosa que yo llevo 33 perdón 22 años de alcalde y casi 13 de concejal y si hubiesen podido llevarme al juzgado porque se metido en la mano seguro lo hubiesen hecho pero podría meter la mano pero puede meter la pata pero la mano nunca y nunca me han podido acusar nada y es lo mejor yo duermo muy tranquilo y una cosa ellos saben que yo hago una política que ellos no la pueden hacer vivir 24 horas para el pueblo estar pendiente para un pueblo que te hace falta no hace falta yo ando todos los días así yo recibo muchas llamadas mucho más a los vecinos tienen una comodidad ya no tienen que ir al ayuntamiento yo les voy a ver las casas no la pueden hacer conozco a uno y conozco a la otra última pregunta con el cabildo como como se ha tratado como como se ha aportado el cabildo con tinajo el cabildo le daba tinajo lo que le pertenece a tinajo vale lo que le pertenece a tinajo pero hay cosas que no se han cumplido porque si yo voy a hablar del proyecto del calvario que es un millón seiscientos mil euros que cuando yo la primera cuando entró este grupo de gobierno en el cabildo haría le dieron un millón doscientos cincuenta mil euros y a tinajo le dieron doscientos treinta y cuatro millones de un millón doscientos cincuenta y cuatro creo que es la compensación en la conversación había el compromiso de la presidenta que la esta obra se iba a sacar antes se iba a hacer antes se ha ido el tiempo y promesa hasta la partida pero lo que es la adjudicación de la obra o la encomienda el ayuntamiento incumplido también y bueno sobre todo también hay cosas que se han hecho en tinajo bueno las planas dolores que lo vengo reivindicando desde que está el partido popular si tengo que agradecer que es una obra que se comprometió el cabildo y se ha hecho la carretera tinguatón que el señor jacobo me engañó ese que dice que la obra del barranco de tinaje de tinajo se hizo gracias a él como una persona le faltará la verdad hacia los ciudadanos si esa obra nos costó por lo menos 12 años porque era un barranco hidráulico un barranco de obras hidráulicas servicios hidráulicos conseguimos los permisos y eso lo hizo don pedro san ginés lo proyectó nos discutimos y reunimos con los vecinos y conseguimos un proyecto cuatrocientos y pico mil euros y no me lo terminaron la última parte cuando los echaron del cabildo llamaron ya no me lo terminaron el canal final del agua no me lo terminaron pero que como decir de la carrera del peñón si el señor jacobo tiene vergüenza yo no permito arrancar una obra de esas una obra de esas que el proyecto bueno que tenía pero san ginés y dos semanas fiestas colen para descanse un proyecto de ampliación de la grande cuántos accidentes han habido ya pues muy estrellita bueno pues la cara fue un rafaltado un rafaltado un parche un parche y de verdad que la lleguen hasta la casa hasta el cruce de masdachi que no la llegue a la vegueta es una vergüenza es una vergüenza que dios mío que poco sentido común yo no dejo arrancar un proyecto de eso yo lo paralizo de qué pasa que la obra de la carretera no es de tinajo si la carretera fuera de tinajo no la falta me tienen que llevar detenido como lo he dicho alguna vez que he parado las obras del cabildo yo estoy para defender los intereses de los vecinos tienen por encima de la ideología y los colores políticos ayer mismo pasé por ahí es verdad por favor pero qué vergüenza pero qué más le daba hacer 300 500 metros de lo que hay una vergüenza así como tratan el pueblo no se enteran en la carretera y luego me engañó también que me iban a hacer el proyecto de asfaltar la carretera que se vino faltando de la santa hasta la rotonda y ahí para arriba o sea que no vengas a invertir el partido popular cosa entiendo no cuando nosotros está escuchando la alcaldesa el otro día aquí o ayer una entrevista que había hecho un plan de reasfaltado en cuatro años dios mío yo si estoy aquí a recife lo pongo planchado yo he hecho cuatro planes de reasfaltado en este mandato en este mandato cuatro planes de reasfaltado aparte en las calles que he hecho individualmente el plan de reasfaltado cuatro y podemos estar hablando de 60 sería 41 más 19 más 9 más casi 70 calles ha faltado yo en esta legislatura con la pandemia por el medio cuatro planes de reasfaltado sabe quién es el único ayuntamiento ha presentado ya los proyectos para el plan de cooperación 2023 tinajo dicho por el técnico tinajo ya estamos ya salen al concurso dos días también 19 calles proyectos tenemos un equipo maravilloso desde el secretario interventor tesorero desde los arquitectos del proyecto del anteproyectista de todo hacemos todos los proyectos excepto algunos mirando en los gramos fuera pues nos damos abasto una máquina de contratación de poner pichitos hemos adjudicado el telecruz del cuchillo que vamos bastante avanzando todo lo que yo quiero el telecruz de la santa pista calistenia de la santa pista pista de skate pista de skate de la santa cancha de pádel y remodelación de canchas tipo las de mancha blanca de la tasera de lucha con la cancha de laguneta cancha de pádel en la vegueta se nos han quedado obras o alguna obra y reconozco hay que ser realista conteniendo un recorte de cuatro millones setecientos mil euros entre y allí y centros turísticos de lo que cuando no hubiera entrada bueno pues eso no hemos hemos hecho un proyecto de residuos el más importante de canarias no hemos subido los impuestos la gente paga lo mismo y oferta cedero la basura se recauda y anualmente 200 mil y pagamos 400 mil y los vecinos no se le va a subir impuestos ni rodaje que es mi competencia ni la basura cuando suban el libre que yo lo que pido es ponencia valores para bajárselo eso es que tema del gobierno central bueno se usó no hemos ido muchísimo de tiempo mucha suerte con el resto de candidatos siempre lo digo bueno pues yo aprovecho de 100 decímelo por la confianza gracias por tu entrevista me siento muy cómodo y se hace muy corta para decir tantas cosas pero sí quiero decir una cosa a los vecinos es que yo sé que van a confiar en mí pero que yo soy la garantía de la calidad de tinajo va a seguir siendo un pueblo rural con la dios sin gracia que siempre se ha construido y con las comunidades de una capital y poco a poco lo vamos a conseguir el día 28 el día 29 me tendrán a las 7 de la mañana rondando por las calles de tinajo muchas gracias gracias las palabras de jesús machín en este caso todavía alcalde de tinajo y aspirante por decir nuevo candidato a la reelección en la alcaldía bueno dijo 22 años más 13 de concejal creo que dijo eso bueno pues este hombre tiene un poco de experiencia pero es verdad que la suerte de la democracia es que todos los vecinos de tinajo los que estén lógicamente empadronados podrán votar y en la noche del domingo del domingo 28 de mayo pues espero que lo sigan a través de lanzar la televisión y se verá qué pasa con tinajo y con el resto de municipios con el cabildo lanzalote y con el gobierno de canarias nosotros sin más nos despedimos pasen una feliz tarde